¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo video, esta vez les traigo un tutorial para cómo descargar los archivos por Mega. Sin utilizar lo que sería la aplicación de Mega ni nada de eso, ya que bastante gente, cada vez que subo un mod yo me acostumbro a subir a lo que sería Mega ya que yo tengo ahí una cuenta. Y pues ahí tengo yo todos mis archivos guardados y todo lo demás, ¿no? Y pues no, ahora sí que no me gusta hacer lo que sería otras cuentas aparte ya que pues ya tiene bastante que tengo esta cuenta en lo que sería el servidor de Mega. Y pues no quiero crear lo que serían más cuentas ni nada por el estilo ya que pues si no me confundiría con lo que serían los archivos y todo lo demás, ¿no? Y pues he decidido hacer este tutorial ya que mucha gente dice que no se puede descargar desde su dispositivo móvil, que bla 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 y que no sé qué tanto más. Pero pues es bastante, pero bastante sencillo descargar lo que serían los archivos desde Mega con un dispositivo sin necesidad de utilizar la aplicación, ¿no? Vamos rápidamente a lo que sería Google Chrome, ahí está, yo estoy aquí en lo que sería pues en la página de MCP y pues bueno vamos a descargar aquí lo que sería pues mi mod que acabo de subir hace un momento. Este video lo estoy haciendo para todas esas personas que como les comentaba siempre están comentando que Mega no sirve, que no se puede descargar, que necesitan la aplicación y todo eso. Y pues aquí les voy a dejar siempre este video en la descripción del video para que pues puedan ver cómo es que se descarga, ¿no? Es bastante sencillo, como les comentaba pues no es cosa del otro mundo, solo es cuestión de investigar y todo lo demás. Y pues ahí la gente que no quiere investigar y pues le da hueva pues hacer todo esto, ¿no? Como saben pues yo siempre dejo por Adfly, le damos en saltar publicidad, ahí está y vamos a esperar pues a que nos redireccione a lo que sería la página de Mega. A ustedes siempre les va a aparecer esto y les va a decir que tienen que descargar la aplicación a fuerzas para poder descargar, ¿no? Como pueden ver ahí me mandó, le damos en cancelar, ahí está y como pueden ver pues no podemos hacer nada, nos dice que está bloqueado y todo lo demás y que descarguemos la aplicación, ¿no? Pero pues para quitar lo que sería pues esta pantalla y activarlo como en modo PC, le vamos a dar en el botón de opciones de nuestro dispositivo Android o cualquiera que usemos. Y como pueden ver nos abre una lista de opciones con distintas opciones, vaya, ¿no? Le vamos a dar en donde dice ver como ordenador, lo vamos a seleccionar y le vamos a dar tap y como pueden ver automáticamente pues nos manda lo que sería pues una versión de escritorio, ¿no? Como pueden ver es idéntico a lo que sería la página de Mega de PC y solo vamos a esperar a que cargue lo que sería pues el logo ahí de la nubecita Y sin necesidad de descargar ninguna puta aplicación que es a lo que a ustedes pues les fastidia que descargar según la aplicación de Mega Pero pues es bastante sencillo, ¿no? Como pueden ver pues ahí está y pues solo tenemos que darle en descargar y pues se descargará automáticamente como lo que sería pues la versión de PC, ¿no? Ahí está, yo ya le di a descargar y vamos a esperar a que empiece la descarga, ahí está, ya está descargando, ahorita va un poquito lento porque estoy descargando unas cosas Y pues me está descargando a 33 kilobytes por segundo, ¿no? Pero pues ahí está como pueden ver es totalmente funcional y pues bueno vamos a esperar a que termine lo que sería la descarga Ya que pues sí como les comentaba está lo que sería pues mi internet descargando otras cosillas, ¿no? Y pues sí amigos como pueden ver es bastante pero bastante sencillo sin necesidad de tener pues otra aplicación y nada del estilo Y pues bueno como pueden ver pues ahí está, ya está descargando y dice descargando el archivo como lo que es La versión de PC, ¿no? Y ya la parte de arriba y ahí está lo que sería pues la flechita de que ya se descargó y pues ya está Esto es lo más sencillo que es para descargar por Mega, ahí está para todas las personas que están dice y dice que no sirve, que no se puede Que lo pasa a otros servidores y pues ya le comenté lo que sería pues la razón por la que no pongo lo que serían otros servidores, ¿no? Y pues sí amigos ahí está como pueden ver es bastante sencillo Y pues nada amigos ya saben no olviden comentar, suscribirse, dar un like que eso ayuda bastante Y pues nada amigos, adiós